Gracias, señora Presidenta. Señora Luis, señora Luis, por favor. No es nuestro especial interés en estos momentos hoy de gastar el gobierno, como dijo la portavoz anterior, el gobierno se está gastando solo. El interés nuestro y el interés de la población canaria son cosas tan sencillas como, por ejemplo, poder enseñar a nuestros hijos, yo estoy en esa tarde ahora, a nadar en un mar limpio. Yo estoy enseñando a mi hija a nadar en la playa del Médano, igual que mi padre me enseñó a mí en la playa de las canteras, en un mar limpio. Y si hoy digo estas cosas y estamos luchando y criticando la gestión de este gobierno, es para que el año que viene podamos seguir con nuestras clases de natación. Algo tan simple como eso. Es que es una cuestión, sí, muy sencilla. Es que el ocio del pueblo no es un ocio de las altas élites, es un ocio muy sencillito. Y lo que queremos es que el dinero que estamos pagando por la depuración de agua y para tener las costas limpias se esté invirtiendo. Entonces, algo tan simple como eso. ¿El calentamiento global afecta a la generación y proliferación de las colonias de cieno de bacterias? Pues claro que sí. Es que eso no lo ha negado nadie. El problema es que estamos haciendo ustedes, nosotros todos, para enfriar el planeta. Ese es el problema y después se lo cuento. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, el calentamiento global es un síntoma. Como dijo un ilustre profesor, el síntoma del calentamiento global, la enfermedad se llama capitalismo desregulado y salvaje en el que ustedes practican. La ley del suelo, por ejemplo, es un ejemplo claro del capitalismo desregulado y salvaje y ustedes la acaban de probar. La ley del suelo, se carga en el suelo abrícola en Canarias, que está reduciendo los niveles alucinantes. Eso es desregulación, desregular los usos del suelo. Por ejemplo, permitir que se siga echando cemento en la poca tierra que nos queda. Eso es desregular. La ley del suelo nutre también a este tipo de ideologías, a este tipo de políticas cianobacterianas. Por lo tanto, es un desastre medioambiental, es aumentar la carga poblacional. Como ya se ha dicho, que en 20 años hemos crecido 600.000 personas. Y le estoy poniendo el ejemplo de Granadilla. En Granadilla cada vez que lleva un poquito, saltan las alcantarillas, porque se ha fabricado, se ha metido una carga poblacional y no se ha invertido nunca nada en infraestructura. Es un dato. Mi compañera portavoz, la señora Santana, dijo antes lo del cambio climático y ustedes siguen sin aportar ningún tipo de solución. Voy a decirles, el problema es, ¿qué estamos haciendo para enfriar el planeta? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hemos hecho en 30 años para enfriar el planeta? La cuestión energética. El gobierno de Coalición Canaria solamente hace campañas de imágenes diciendo que están a favor de la sostenibilidad del clima. Miren, son campañas de imágenes, únicas y exclusivamente. Lo que están haciendo es favorecer, por ejemplo, la introducción del gas. Así de claro. ¿Para qué queremos el puerto de Granadilla? Expliquen para qué queremos el puerto de Granadilla muerto de risa. Para introducir el gas. ¿Quién ha decidido de qué queremos el gas? Entonces, lo que vamos a hacer es cargar nomás el efecto invernadero. Y ustedes están fomentando el calentamiento global. Lo que uno me diga, no, es que el calentamiento global es una cosa que está sucediendo. No, no, no. Todos contribuimos. Ustedes, mayoritariamente en esta tierra, están permitiendo eso. Vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Ustedes van en sentido contrario. Reaccionan ante el cambio. Por eso nosotros decimos que ustedes son reaccionarios. Ustedes reaccionan a lo que es un cambio que la ciudadanía mundial está reclamando, que es que se cuide el medio ambiente. Ustedes van en sentido contrario. Por esto que les estoy diciendo. Ustedes están, por ejemplo, favoreciendo la generación concentrada de algunas renovables y seguir con el modelo de energías fósiles. Solamente diversificar un poquito la dependencia energética. La dependencia energética también afecta al calentamiento global. Por ejemplo, los canarios. Estamos en la zona de cola de la potencia renovable. Renovable instalada de todas las comunidades autónomas del Estado. Ocupamos el último lugar en potencia renovable instalada en los territorios insulares de la región ultraperiférica. El último lugar. O sea, no me vengan ustedes aquí a decir que ustedes están por la sostenibilidad del medio ambiente. No hemos cumplido un 30% del PECAM en cuanto a energías renovables. Si lo hubiéramos cumplido solamente un 30% para el 2015, para el 2015 nos hubiéramos ahorrado solo en la isla de Tenerife 460 millones de gastos de combustible para energía. En las dos islas, cerca de mil millones, en las dos capitales. Mil millones nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos cumplido el 30% de lo que se aprobó. Hubiéramos dejado de emitir a la atmósfera 4,4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, ustedes son responsables también del calentamiento global. En las medidas que se está produciendo, pues yo no sé, en el cielo o algún maloficio que tenemos. Eso no es así. Con San Bolondón también. El cambio del perfil que les dije antes. Hay una cuestión que tenemos que tener clara aquí en el cambio de las mareas. Las mareas también, los humanos no podemos modificarlas. Canarias está modificado. En los últimos 30 años, perdón, en todos los días, pero fundamentalmente en los últimos 30 años, cuando empieza todo el boom de la construcción, entre 100 kilómetros el perfil de nuestra línea costera. Y eso ha significado que se formen remansos de agua. No solamente en la zona suroeste de las islas. Tenemos remansos. Por eso alguna gente se extraña. ¿Por qué entra en los muelles? ¿Por qué entra en la zona donde hay remansos de agua? Ahora se calienta el agua. Pero son remansos que ustedes están haciendo. Y encima nos quieren meter la ampliación del puerto de Agaete y montar otro muelle más en Fonsalía. Innecesario totalmente. Este verano leí en la declaración en la que el presidente del gobierno le pidió a la Virgen de Candelaria sabiduría para gobernar. Yo no sé si la Virgen le contestó o no. No, lo que le digo es que le pido a la sabiduría que busquen el pueblo. El pueblo se lo está diciendo. No hace falta sabiduría, hace falta responsabilidad. ¿Se entiende? Y hacer lo que tiene que hacer. Y no me esté ahora con cuento el 15 de agosto a tocarle la fibra emocional a la gente. No, no, no. Haga usted lo que tiene que hacer. Y pregúntale al pueblo, que ya se ha lo dicho claramente. Y otra cosa, el pueblo también tiene sus científicos. ¿Ustedes qué se creen? Que los científicos aquí, la gente que sabe leer, escribir y investigar, está solamente a sueldo del gobierno. No, aquí hay mucha gente en el pueblo que sabe, le deben elegir. E interpretar un informe científico. O sea, y algunos sabemos leer bastante. Hasta el medio de los renglones leemos. Entonces, nosotros también estamos asesorados perfectamente. Y todo el mundo sabe, señor Baltar, y usted también, señora consejera, señora Leidy Barreto, que el origen no es los vertidos. Pero evidentemente, si una cianobacteria se nutre de fósforo y nitrógeno, y los vertidos aportan fósforo y nitrógeno, y tenemos nuestros fondos como están, las bacterias se comen lo que haga falta. Y donde hay alimentos, no solamente las bacterias, todos los animales del mundo y la humanidad, donde hay alimentos, crecemos y proliferamos. En colonias, inmensas. Y si no mire Canarias cómo está. Le voy a explicar ahora eso. En fin. No hace falta tener un máster en microbiología marina. Y algunos hemos hecho un máster online este verano. Gracias a ustedes. El pueblo, no, el demagógico, el pueblo, el pueblo ha comentado, el pueblo lo comenta en todos los círculos que podemos hablar, y estamos en democracia, efectivamente, y tenemos derecho a opinar e interpretar y a decir lo que cada uno considere. Y hemos forzado a que el presidente del cabildo de Tenerife, por ejemplo, ahora diga, que es alucinante, nos dice que en el 2020, todas las aguas de Canarias estarán limpias, y se van a invertir 800 millones de euros, y entonces en el 2020, 2020 es dentro de dos años, por si acaso no vayan a cumplir la fecha, entonces no vayan a ser. Dice, en el 2020 va a estar todo limpio. El presidente del comienzo también dijo que en el 2030 íbamos a ser todos bilingües, también lo dijo. Pero bueno, en el 2020 estarán todos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Para ustedes, ¿cuál es? El circuito de alta velocidad de Atojo, por ejemplo. Esa es una prioridad política. Con la que está cayendo, ustedes me dicen que es necesario gastarse 23,100 mil euros en el circuito de Atojo, pues yo les reclamo a ustedes que eso es dinero, que es dinero de todo, se lo gastan en depuradoras, y se lo gastan en saneamiento y en alcantarillado, y en los pozos negros. Ahí no podemos estar echándolo, como decimos aquí en Tenerife, todo por el volcán. Es necesario eliminar estos sitios. Esos 23 millones no son una prioridad en el circuito de motor de Granadilla en Atojo. Eso es innecesario. Y eso también va a contribuir a cargarnos más la isla si cabe. Por lo tanto, ¿cuáles son las prioridades? Un puerto de Granadilla muerto de risa. ¿Cuál es nuestro dinero? Estamos sobre las multas. Ustedes saben que tenemos multas pendientes. La Unión Europea nos va a multar, concretamente a Canarias, por dos partidos. Uno en Valle de Guerra, y otro en Valle de Guima. Hace poco, cuando la lucha de los estibadores, todo el mundo puso el grito en el cielo, especialmente el Partido Popular, ¿verdad? Disculpe que se lo recuerde. Porque la Unión Europea nos iba a multar, porque no habíamos despedido a los suficientes estibadores portuarios. Y todo el mundo decía, ¿cómo va a ser? Tenemos que despedirlos para que no nos pongan la multa. En cambio, ahora nadie dice nada. Nos van a multar y nadie dice, oye, ¿qué tenemos que hacer para que no nos multen? Para despedir a los trabajadores, sí tenemos que cumplir la multa. Para esto no. A esto todavía no ayuda a nadie decir nada. Como dijo también la portavoz del Grupo Podemos, la señora Santana, ustedes nos rechazaron enmiendas en los presupuestos anteriores para invertir en depuración de agua. Ustedes las rechazaron. Entonces, no me digan ahora que van a ser todo lo contrario, que ya tenían que haberlo hecho. En cuanto al debate científico, en primer lugar, el debate científico hay que criticarlo, porque ha sido un debate elitista, ¿no? Poco más o menos se lo he dicho a la gente, que la gente que se calla la boquita, que aquí nadie sabe sin ustedes. No es verdad, porque hay muchos científicos que han aportado pruebas diferentes. Ha aportado, y hay un debate en la comunidad científica. Ahí, todo el mundo tiene que hablar, esté a sueldo o no a sueldo del gobierno. Bueno, ustedes, al final, se ha dado cuenta uno que no aportan soluciones. Por ejemplo, yo no he oído soluciones, ni en el Consejo de la Sanidad, también en la Consejera de Política Técnica, es que no han aportado soluciones, es lo que la gente está esperando. Entonces, si ustedes no aportan soluciones, ¿sabe qué les digo? Ustedes son parte del problema. Y aquí se está demostrando que ustedes son parte del problema. Y el debate, ya les digo, no es si el origen son advertidos o no. El problema es el mal estado que está en la costa, y es lo que hay evidenciado, y es lo que la gente quiere que se lo solucione. No con promesas falsas. En 2020 nadie se cree que la costa vaya a estar totalmente limpia, como dice el presidente del Cabrón de Tenerife. ¿Están mintiendo? En definitiva, sí, voy terminando, voy terminando. Yo creo que en este debate también se ha manifestado que la ciencia es política. Está claro, ¿no? Aquí se ha intentado desversar el informe este que está aquí, que fue un informe que se elaboró sin presión alguna. En cambio, la rueda de prensa esa famosa, en la que algunos cargos dijeron el asunto de los ratones, por ejemplo, esa fue una rueda presionada que lo obligaron al pobre hombre este a decir que no se preocupe que esto afecta solamente a los ratones, como si la humanidad entera mundial... Eso es de primero... No, me parece que es de segundo debut cuando se decía que todos los ensayos para las personas humanas que afectan enfermedades, medicamentos, se hacen en ratones. Y si afectan a los ratones, hay una alta probabilidad que le afecte a los humanos. Pero eso es de segundo debut, yo estoy hablando del año 76, por lo menos. No sé ahora cómo está la cosa. En definitiva, creo que ustedes nos han dado un espectáculo este verano. Creo que no han incluso hecho lo que los informes les decían que hiciera, por ejemplo, prohibir el baño en la zona. Señor Demi, he sido muy considerada con usted, finalice. Lo que quiero es que ustedes arreglen el problema, se pongan la pila, que no mientan más y que se autocritiquen y reconozcan las cosas. Es que este pueblo es un pueblo bastante honesto y si ustedes reconocen que han metido la pata con ello, lo que tenían que hacer, la gente se lo va a agradecer igual, solucionen el mar y lo queremos limpito. Gracias, señor Demi. Turno de intervención.